Nos abren al amor, ya que estés más tranquila La dieta de tu amor que tienes para mí, sé que pinta o que chula Mañana nos peleamos con calma y con paciencia Tú sales con tus amigas y yo con la mujer, con esa que pinta Mañana me reclamas las cosas Ahorita tengo prisa, acuérdame que tengo, si trato en un invento Mañana nos peleamos con lujo de detalles Mañana muy temprano me puedes olvidar y arrojarme a la calle Porque ya se apelará a intentar de un amante Y arriba los machines Y la mamá con el dedo ¡Aquí la mamá! ¡Aquí la mamá! ¡Aquí la mamá! Voy a pasar a la noche donde me ha ido el reclamar Mañana me reclamas las cosas Ahorita tengo prisa, acuérdate que tengo Sin tanto el riberto Mañana nos peleamos Hoy busco en el calle Mañana muy temprano me puedes olvidar Y arrocar en la calle Porque estás abrada A intentarme un amante Gracias Arriba la fuente Gracias El Coyote su banda, gracias ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.